Y bueno, ¿qué tal? Aquí estamos para hacer una comparativa del Fatal Fury Especial entre el Arcade y la Super Nintendo. Hoy os traigo esta comparativa con un invitado especial que es de la casa, sí señor, de la casa Gordon Game, el señor Daco. ¿Qué pasa, Daco? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí he charlatillo contigo con esta saga que la verdad que yo no estaba muy metido, pero gracias a ti la verdad que la estoy disfrutando. Hombre, es un pedazo de saga, la verdad que sí. Yo es que estaba acostumbrado más, tú sabes, al Street Fighter, yo siempre he sido más de Street Fighter, aunque he jugado al Fatal Fury 1, no al 1, es el que jugué yo, pero al 2 no había jugado y la verdad que muy bien, muy bien. Hombre, yo sé que tú estabas un poco renegado en esta saga por el Fatal Fury 1, por eso te comenté, digo, juega al 2 y verás cómo cambia la cosa. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, para mí esta saga es como Street Fighter 1, a mí eso me da un sorampión que no vea, y luego el 2, pues la verdad que me gusta mucho, es lo mismo, para mí es lo mismo. Hombre, la verdad que el Fatal Fury 1 tiene muchos recortes y está, la verdad es que lo sacaron muy pronto, muy pronto más que nada porque lo voy a comentar aquí, aunque ya lo comenté en el Fatal Fury 2, lo voy a comentar, es que el nombre del colega no me acuerdo, pero vamos, el creador de Street Fighter 1, antes de hacer Street Fighter 1, trabajaba en la casa Irene, y sacó el juego, el Kung Fu Master, no sé si sabéis cuál es. El juego que sacabía en Nintendo, luego aparte salió en los arcades, que era un tío que ibas con un kimono, ibas pasando por una casa, te iban saliendo tíos con cuchillos, te salían unas serpientes por el suelo, había que saltar, pégale patas y toda la historia. Bueno, ese es un juego que ya lo vamos a obviar porque ahora mismo no vamos a hablar de ese juego. Tipo beaten up, eh, si no... Exactamente, era un tipo beaten up, sí señor, así era. Y luego después de ahí lo contrató la casa casco y sacó el Street Fighter 1. Sí señor. ¿Qué pasa? Que el Street Fighter 1, sabes que golpeó bastante fuerte en la escena. Y no entiendo por qué, porque el que pegó fuerte, el 2 es el suyo, o sea, no sé por qué, porque... Golpeó fuerte porque en aquella época los juegos que había eran una puta bazocia de pelea, los juegos que había eran... Más chungos todavía. Mierda, chatarra era. Y el Street Fighter 1 tampoco es que sea un pasón, lo que pasa es que como ya hacían la bolilla, hacían el shoryuke, hacían el helicóptero, pues tenía un aliciente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, era algo nuevo. Exactamente. ¿Qué pasa? Como tuvo tanto éxito en los salones recreativos, SNK no se quedó atrás. Claro. Y metió mano rápidamente. Cuando le terminó el contrato en casco, lo contrató. Y entonces sacaron el Fatal Fury 1. ¿Pero qué pasa? El Fatal Fury 1 lo sacaron tan rápido que ya habéis visto que solo se pueden coger los tres primeros luchadores. Eso. La jugabilidad es una puta mierda. Vamos. Sí, sí, sí. Un estilo, el Street Fighter 1, pero en SNK. Era el Street Fighter 1 de SNK. Sí. ¿Qué pasa? Que le renovaron el contrato a ese hombre y ya con más tiempo salió el Fatal Fury 2. Que ya sí competía con el Street Fighter 2 de Cascón, que ya lo hizo otro colega. Sí. Y a día de hoy ese hombre está trabajando otra vez en casco en la casa Dean y está haciendo los Street Fighter nuevos, los Street Fighter crossover, que sabes que hay varios. Sí. El Marvel, el Tekken, sí. Ahí está. Y está la cosa ahí. Esperemos que siga dándonos buenos juegos de lucha ese hombre. La verdad que sí. Con su equipo, claro. La verdad que sí. Y bueno, pues nada. A todo esto, pues vamos a empezar con la comparativa. Sí. A ver, ¿tú qué opinas de este juegazo? Pues muy bien, Juanlo. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar con la comparativa. Bueno, pues aquí empezamos ya con el musicón de este arcade. ¿Eh, Antonio? Típico musicón, ¿eh? Sí, el Neo Geo. La clásica entrada de Neo Geo. Sí, señor. Y vemos aquí este pedazo de intro, que tampoco es que sea muy larga, pero bueno. Ahí más o menos ya nos reseña lo que viene. Y nos viene un tipo de opciones y luego el típico manual que te viene de los botones, tal y cual. Esto es clásico. Sí, es la recreativa. Ahí está, vamos a poner el arcade, ¿eh, Daco? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora vamos a ver. Bueno, supuestamente esto no lo tenían los juegos de consola. Que por eso ahora vamos a ver aquí que ya empieza a verse el vídeo de Takara, de Super Nintendo, esa intro. ¿Tú qué dices, Daco? Pues bueno, pues a ver, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que bueno, a ver, no tiene intro, ¿vale? El de Super Nintendo, pues bueno, a ver, demasiado, demasiado pienso yo. Bueno, ahora lo iremos viendo, la verdad, porque tiene muchas diferencias, pero es lo que muchas veces hemos comentado tú y yo. Para mí siempre la importancia que tiene un juego es la jugabilidad. La verdad que sí. Y luego ya vemos aquí también las opciones que tiene con el sonidillo, es prácticamente el mismo. Bueno, ahora pasamos aquí a la elección del jugador en el arcade. Y estamos viendo que se prepara contra Tanfurrui. Y se ve una intro ahí del cielo y... Antes de luchar. Sí, la verdad que sí. La verdad que la musiquilla que tiene es típica música china. Ahí con esos... Aparte que son fondos muy bonitos, ¿eh? Eh, exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Unos fondos ahí chinescos... Estaban muy bien. Como que está ahí en lo alto de una montaña porque se ven las nubes por abajo. Las casillas en las rocas. Vamos. Un escenario muy bonito este, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí. A mí esto siempre me ha gustado, estos escenarios. Además me recuerda a las típicas películas de Jackie y de toda esta gente, como tú sabes. Sí, la esencia, la verdad que han pillado bien la esencia. Ahí está. Es estupendo, tío, estupendo. A mí me mola mucho. Sí. Y bueno, ahora cuando salgas de Super Nintendo, a ver, señor Daco, ¿qué nos tiene que decir por ahí? Pues mira, pues que aquí vemos como lo mismo, la pantalla de selección. Ahí vemos que en el de arcade te sale un mapa antes del Versus y en Super Nintendo no. A ver, que es que parece que me va un poquillo mal el vídeo, tío. Bueno, a ver si... Bueno, pero básicamente lo que yo veo no es de Super Nintendo, que tiene la misma esencia del arcade, pero vemos... Yo lo veo como un poquito más borrosillo, como que a ver, la paleta de colores que tiene la arcade no la tiene una Super Nintendo. Hombre, es normal, es normal. ¿Sabes? Pero la verdad que veo un... No sé. A mí la verdad que veo que en gráficos, siendo lo que es, la verdad que estás muy currado, ¿eh? Muy, muy currado, ¿eh? Y la esencia la tiene y la mantiene. La verdad que sí. La verdad que sí. Lo único, el intro, que no se ha visto esas nubes, pero bueno, tampoco es una cosa indiferente. Sí. Y también vemos la pantalla después, el tamaño que tiene la foto de, por ejemplo, como se está viendo, ¿no? Ajá. De cuando el Terry y el... El abuelillo Kung Fu, como tú sabes que le digo. A Yubei. Yubei. Yubei ya llamada, ¿eh? Que le gusta llamar. Ya la ves. Se gastará un pastón si no tiene tarifa plana, ¿sabes lo que te digo? Segundo apellido es Yubei llamada perdida. Ya. Es que gastar el cabrón para cogerla. Ya la ves. Y este escenario, este escenario, tío, pues también lo veo muy bonito. Muy bonito con las estatuas esas que hay detrás, tío. La verdad que sí. También eso, comentar tú también que tienes más experiencia en este juego. El cambio que tuvo que ser de un juego en 2D, ¿no? El lateral, ¿no? La lucha típica que había en los tiempos. A que pudieras pasar a otra... A otro... A atrás, ¿no? A otra perspectiva, sí. Al fondo. Eso tuvo que ser también, ¿sabes? Sí, sí. Esto fue la verdad que ya en el 1 estaba, ¿eh? Pero la verdad que aquí fue... Bueno, aquí no. En el 2 fue donde se llevó a su máximo a plan 2. Ya aquí, pues, se continuó. Y la verdad que el juego está muy bonito. Las cosas como son. Y bueno, pues... Ahora vemos aquí el de Super Nintendo, pues... El sonido prácticamente es el mismo. Prácticamente cambia muy poco. Es lo que hemos estado hablando. Aquí lo que sí vemos es un poco de diferencia en los cuadros estos que hay aquí. Sí, sí. Donde you veis. Que cambian un poco las fotos. Pero vamos, que tampoco... El color, el color. Sí, sí. Y la forma donde está... Por ejemplo... En la de Arcade sale una tía sola. En la de Super Nintendo. Sí, sí, sí. Pero luego esa que está sola sale un poco más allá. Vamos, que es lo mismo prácticamente. Lo que pasa es que está cambiado el orden. ¿Sabes? Sí. Está cambiado el orden y... ¿Has visto? Te está llamando Yubay. Sí. Me ha escuchado. Me ha escuchado Yubay. Es lío puta. Y nada, en fin. El juego, volviendo al juego, pues que... Yo la verdad que lo recuerdo en la época en el arcade. Y estos juegos yo la verdad que no llegué a tenerlo en la consola. Una pena. Lo alquilé. No lo llegué a tener. Una pena. Pero vamos, que todavía no es tarde. Porque son juegos... Hombre, la verdad que no. La verdad que no. Tú sabes que sí, que desde que me dijiste que juega el Fatal Fury 2 estoy... Uf. Lo estoy buscando por todos lados. Pero tú sabes, ¿no? Hay la gente... Es que eso es otra cosa que ya comentaremos en otra ocasión. Pero la gente se pasa un huevo. Sí, sí, sí. La verdad que ahora que estamos viendo con el King, ¿sabes? Y el escenario también otra vez, ¿eh? Para mí te voy a decir una cosa, ¿eh? Y esto... Viniendo de un tío que sabes que es un friki de Street Fighter 2. Los escenarios de Fatal Fury me gustan más que los de Street Fighter 2, ¿eh? Son más animados, son más... Son más animados, son más... ¿Sabes? Sí, sí, la verdad que sí. Son un poquito más... Tienen más aliciente. Pero claro, tú hazte cuenta de una cosa. Para mí los juegos de Capcom, sobre todo los Street Fighter, siempre han sido los mejores. No sé por qué, pero siempre han sido los mejores. No sé si en jugabilidad o no lo sé. Siempre me ha llamado más la atención. Pero si te das cuenta de una cosa, SNK innovaba mucho más que Capcom. Porque Capcom, ¿sabes tú? Que del Street Fighter 2 al Super Street Fighter 2, lo único que había es que había cuatro personajes más. Y que la jugabilidad era un poquito más rápida si tú la querías poner. Y sin embargo, SNK del Fatal Fury 2 al Fatal Fury 2 cambia bastante. No hacían tanto resfrido. La dificultad, la dificultad es una cosa que he notado yo mucho. Porque yo, tú sabes, que yo... Pues bueno, no sé jugar muy bien. Me defiendo porque, bueno, a ver, el ataque que tiene el Terry, por ejemplo, es un Hadouken de Street Fighter. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me defiendo por lo que me defiendo. Pero en el Fatal Fury 2 se me hizo más fácil que en este Fatal Fury Especial. Que aquí estamos viendo, que iréis viendo que en el de Super Nintendo, pues bueno, me cuesta bastante, me cuesta tela en algunos combates. La verdad que sí. Bueno, y aquí apreciamos, apreciamos que la fuentecilla esa de agua está ahí. En el Fatal Fury 2 no estaba. Pero si nos fijamos, en el arcade hay un edificio que tiene unas letras, cosa que en el de Super Nintendo no lo tiene. Pero bueno, son matices que en realidad a mí, te lo digo claramente y con estas palabras, me suda la polla. A mí también. Porque es que la estabilidad es muy buena. Sí. Y bueno, pues aquí vamos ya a por el Gordal, ¿eh? A por el Chen Gordal, ¿eh? Otro escenario también que se sale, ¿eh? Está guapísimo, tío. Es que representa un puerto chino. De Hong Kong, tío. Ahí está, de Hong Kong. Un clásico. Vemos esa figurita del dragón y ese barco con esa forma del dragón, que es que nos asimila de que estamos ahí, en el Hong Kong. Se ven allí dos casas y a lo fondo. Muy bonito el barco con la cabeza del dragón ahí. Las columnas esas que hay ahí detrás, en el propio escenario. El suelo, el suelo, como... La resolución, la resolución, si es que... Es típica pardosa china, porque se ve ahí con flores dibujadas, que es lo que esta gente sabe lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Y como se ve en el Super Nintendo, las fotos que sale al principio de los combates más pequeñas. Sí. Pero bueno, que tampoco es una cosa que... El versus, el versus también un poquito más grande. Ah, sí, exactamente. Bueno, y ahí estamos viendo que es como si fuera un poquito antes, ¿no? O sea, en el de arcade se ve como más anochecer, ¿no? Que, no sé, se ve como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo veo un poquito más claro, ¿sabes? Menos definido, menos definido ahí. Se está notando un montón en este escenario el cambio de los gráficos, ¿no? De lo que era el arcade y lo que es una consola de 16 bits. Que yo creo que hicieron magia, la verdad. Pues demasiado. Hombre, nos fijamos también en que el barco del dragón no se mueve. Pero volvemos a repetir lo que dije en la comparativa de Wall Hervé. Que si no se mueve el barco, pero la jugabilidad no cambia, para mí eso es indiferente. Sí. Es una diferencia, que hay que decirla, pero para mí eso es indiferente. La verdad que el juego es muy bonito. Sí, sí. Bueno, ya viene esta musiquilla, Dios. Ahí, ahí. Una de las que más me han gustado de todo el juego. Está tremenda. Con su colega. Con su hermano. Mejor dicho. Y nos vamos a Italia, ¿sabes? Sí. Bueno, también deciros porque en las películas, aquí luego veremos que hay un jefe, que es el Gis, Gis Hogwart. Gis Hogwart en la historia, claro, yo comento aquí ya un poquito de historia. Sí, sí, sí. En las películas, en las dos primeras obras, Gis Hogwart mató al padre de estos dos, de Andy Bogart y de Ted Bogart, se llamaba Jeff Bogart. Lo mató porque los dos, los dos eran alumnos del mismo maestro que es Tanfur Rue, el abuelillo del principio. Y como Tanfur Rue dejó el poder, vamos, dejó para que fuera maestro Jeff Bogart, Gis Hogwart se mosqueó y lo mató. Cosa que lo presenciaron, que lo presenciaron, que esto está muy bien, lo presenciaron Robert y Ryu de The Art of Fighting. Coño, qué curiosidad. Sí, eso en las películas sale. Y bueno, cuando eso, pues, cuando pasó esto, pues Terry y Andy, Terry se fue a América y Andy se fue a Italia para aprender artes marciales diferentes, para ir luego en busca de Howard, de Gis Hogwart, a vengarse de él, vamos, a matarlo, prácticamente, y que tuviera cada uno una arte marcial diferente. Bueno, esto ya es una historia de la película. Sí, no sueltan muchos spoilers que yo no la he visto y quiero verla. Bueno, esa historia que prácticamente lo que he contado lo cuentan los juegos de SNK, ¿eh? Tampoco es... Ya, 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 ya. Pero que sí, que no quiero contar más para que tú veas las pelis y luego, de hecho, la tercera parte, que la voy a pasar estos días, para que te la veas, que se la pasará Josefa porque es un peliculón. Sí, señor. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿qué ves aquí en el Super Nintendo? Pues bueno, la verdad, pues, es que comentar más o menos lo mismo, que, para la verdad, para la potencia que tenía el Super Nintendo, comparada con la de Arcade, pues, yo veo unos escenarios, pues, que, bueno, que le falta la definición que tiene en el otro lado, pero que básicamente es más o menos igual, sí, que hay cosas que no se mueven, lo de la motillo, que no la he visto, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero se diferencia que estamos en Italia, en Venecia, se ve, prácticamente, que vamos en un barco, y luego la velocidad que lleva ese barco. Que sí, que sí, que sí, que la verdad que es para mover eso. Y no pierde jugabilidad, que es lo bueno. No como lo que comentaste en el otro lado. Aquí vemos lo mismo, aquí vemos lo mismo, una curiosidad que te quería comentar, pero no me quiero pillar los dedos hasta que salga el de Super Nintendo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que... Sí, seguramente el ninja ese que ha salido por ahí en una tabla de Winsuit, ¿no? Sí, sí. No, no, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Sí, sé lo que me quieres decir, y te voy a contentar de que lo digas, luego lo dirás. Sí está, Antonio. Sí está, verdad, sí está. Sí está, sí está. Luego cuando tú ya ves al juego, me lo comentas. Sí, sí, sí. La verdad que... Y qué guapo, tío, el agua, cómo se ve, ¿eh? Cómo en estos juegos también sacaban sus... ¿Sabes? Que no eran los gráficos que hoy en día hay, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que... Exactamente. Yo qué sé. La verdad que era otra esencia, era otra historia, ¿sabes? Tío, se puede apreciar ya al fondo la casetica china. Ya no se ha visto porque la bandera se ha puesto delante. Y bueno, pues ahora vamos a pasar de Super Nintendo y me comenta eso que me tienes que comentar, que lo va a ver nada más que al empezar, que sí está. Sé lo que me quieres decir. Sí, sí, a ver. Es que ya se curraron un poquito más. Sí. Sí, mírala, mírala, mírala. Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, aquí vemos que es más de noche. No sé si ya es porque como hay cambios de clima en el juego, en cada combate, ¿no? Ajá. Pero la verdad que es que incluso así, si te fijas, es de Super Nintendo también. Son colores muy bonitos, aunque son un poquito más apagadillos, ¿sabes? Porque es como si fuera de noche. Mira, vemos ahí la casetica al final también, por ejemplo. Y di lo que iba a decir, que está, que se está viendo. Sí, lo de la de esa, la estatua esa. Exactamente. La estatua que hay en el Fatal Fury 2 no está. Ahí está, mira, ahí vemos un Buda allí detrás. Y las banderas, que sí están las banderas aquí, que en el Fatal Fury 2 estaban los palos solos. Exactamente, exactamente. Está un poquito más currado que el 2. Sí, sí. En sentencia gráfica. Luego, en jugabilidad es un poco más chungo porque es lo que hemos hablado. La dificultad está un poco más subida. Aquí ya nos llega... Es que claro, si tú sabes, por ejemplo, el Street Fighter 2 y el Super Street Fighter 2, la dificultad cambia también. Porque si no, sería más de lo mismo. ¿Sabes lo que te digo? Te lo tienen que intentar poner un poquito más difícil. La verdad es que sí. Y bueno, pues aquí ya vemos a Dukin, que es este bailador de Brizzdown. Lo vemos allí detrás de las muchas cámaras donde sale él con musiquilla. Está en una discoteca prácticamente, se ve perfecto. Dios, ya verás. Con sus efectillos de humo, como los cañones de humo, esos que hay allí detrás. En fin, como cuando... Y un pato gigante ahí. ¿Esto qué polla es? Seguramente un globo o algo. Y pone Dukin. Que eso significa el rey pato. Quizás por eso tenga un pato ahí gigante. No sé. Y ahora vamos a ver aquí en el de Super Nintendo. ¿Ves qué? Pues como curiosidad. Pero bueno, viniendo de dónde viene Fatal Fury. Este personaje, la verdad es que tiene un ataque que es muy parecido al de Blanca. Sí. ¿Sabes? Al de Street Fighter. De hecho, es prácticamente lo mismo. ¿Sabes? Yo una diferencia también que he visto es que en el arcade, justo antes de empezar... Empieza en rojo. Empieza con su gorrillo puesto. Empieza como bailando, brindando un poco. Y en el de Super Nintendo eso se lo han comido. Claro. Y si nos damos cuenta allí en las pantallas, pues pone mayormente... Pone Fatal Fury en una pantalla. No son muchas pantallas. Pero bueno, tampoco... Que no hay que pedirle más al juego. Que yo lo veo muy bonito. Sí, la verdad es que sí. Luego lo que sí también de diferencia es que las fotos no están al lado de la barra de vida. Es verdad, están más abajo. Están más abajo, al lado de los puntos que gana o pierde. Pero bueno... Sí, sí. Eso no pierde la estética. Sigue siendo un juego. Sí, sí, sí. Eso no tiene nada que ver. Que no es lo mismo como las barras de vida del World Héroe de la Mega. Es que eso da pena. Madre mía. Madre mía. Qué lástima. Y luego en la delfina del World Héroe es que no sabes si estás ganando o no. Porque ahí se ven azules raros. Ya ves. No sé, tío. Muy raro. Pero me entretuvo. Sí, sí. Me entretuvo. El juego juega y si sabes medio jugar, el juego está bien. Aquí vemos también este escenario. Ahí, ahí. Que vamos en un tren. Además que es un tren. Se escucha ta, 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 ta. En el centro. Y te ponen el ojeo. Exactamente. Las carillas de esos presidentes. Por ejemplo, el último que es el del Águilar, que le gusta a Josefar. Ahí está. Míralo. El Lincoln. Míralo. Míralo. Ahí, ahí. Ahí, partiéndolo. Sí, señor. Por cierto, hoy sale un nuevo vídeo de Episra, ¿eh? Exactamente. Habrá que echarle un ojo y descargárselo a Josefar. Ahí, ahí. Que lo vean. Que lo vean. Ahí, ahí. Sí, señor. Un saludo a Josefa, que no hemos dicho nada. Eso ahí, el Josefa partiéndolo. El Arafa. Yaser Arafa. El rey del turbante. Ya, a ver. Es la clave, sí, señor. Bueno, pues... Te iba a preguntar. ¿Te ha empezado a jugar el lore de Super Nintendo? Sí. Vale, es que estoy teniendo unos pequeños problemillas, ¿sabes? Y creo que me va un poquito más retardado. Tú, cuando empieces, me lo dices. Ya están luchando aquí todo el mundo. Ya, pues, vas contando. ¿Qué te parece? Pues, bueno, pues, la verdad, pues, si... La cara de los presidentes siguen... Si te das cuenta, se reconocen perfectamente, pero no tienen la misma definición que en el arcade. Son más pequeños, están como más... Pequeñas también, el cielo como las nubecillas, ¿no? Se ven, pues, yo que sé, las veo, pues, muchísimo más guapas en el arcade, si os fijáis. En el arcade... Muchísimas más grandes, son más definidas. En los otros son como pegotillos, ¿no? Que han soltado ahí, ¿sabes? De no sé qué, no sé. Ellos sabrán lo que han soltado ahí. En el arcade es que está anocheciendo. Y en el Super Nintendo es de día. Es que te cambia la condición adversa. Dime, dime. Que tienes que sacrificar, ¿sabes lo que te quiere decir en Super Nintendo? Claro. ¿Sabes? Tú sabes que en todas las comparativas que has hecho siempre te he dicho... Es que, tío, no se puede comparar, ¿no? Hasta que ya te entendí lo que tú me querías transmitir. ¿Sabes lo que te quiere decir? Exactamente. Aquí hay varios cambios en el de Super Nintendo que ahora voy a comentar. Ahí estamos. Yo lo que no quería era decir, guarda los dos juegos mejor porque se va a saber claramente que el arcade siempre va a pegar de doña paliza. Es normal. Tenía más recursos. Yo lo que quería es que se vieran en qué recortaron y en qué... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Significa que vaya a ser un mal juego. No, claro. Hombre, el War of the Heroes sí. Sí, bueno. A ver. El War of the Heroes de Mega Drive, lo siento por quien vaya a ver esto, escucharlo, lo que sea, pero la verdad es que es un mal juego. Pero que si no tienes la Mega Drive, lo suyo. Si no la tienes... No, al revés. Si no tienes la Super Nintendo y tienes una Mega Drive, pues, tío. Lo suyo por... O te pillas una Super Nintendo y te lo pillas, ¿sabes? O el Ever Drive, ¿sabes lo que te quiere decir? O yo qué sé. Porque es que el de Mega Drive... Uy, Dios mío. Bueno, coméntame, como me has dicho que te iba a retarda ahí, yo, cuando veas tú el de Super Nintendo... Ahora te digo, mira, ya acaba de empezar el de Super Nintendo, van a empezar a luchar. Pues bueno, pues básicamente, como vemos, es de noche, es que es de noche, claro. Claro. En el de Super Nintendo. Pues bueno, pues aquí básicamente, aquí sí es igual, porque en el Fatal Fury 2, en el camión, en vez de poner Big Bear, aquí en el de Neo Geo, te pone igual. Ah, especial, ¿no? Sí. Pero en el de Fatal Fury no ponían lo mismo, ¿sabes lo que te quiere decir? Claro. Que tú ya me lo dijiste, me lo dijiste en la otra comparativa. Aquí hay otra diferencia, que es lo alto del camión, pone Fighting en verde. Pero hay que, y que el camión ese en Super Nintendo es rojo y en... Sí, sí. Y en la otra es azul. Y en la otra es rojo, y la gente que hay debajo hay menos gente, menos animales, pero vamos, prácticamente enfoca lo que quieren enfocar en el arcade. Pero si te das cuenta, por lo que estoy viendo y por lo que vi en tus anteriores comparativas, nos estamos fijando solo en detalles más bien de escenario. En jugabilidad no podemos ponerle ninguna pega. No, 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 no. ¿Sabes? A este juego, ¿sabes? Es que estamos nada más que mirando. Bueno, mira, es que le falta esto en el escenario, pero en realidad este juego, ¿sabes? Sí, sí. Son recortes, son recortes que son necesarios porque sí. ¿Para que la jugabilidad se mantenga? Por supuesto que es lo suyo, porque es que si no, si tú vas a poner todo lo que pones en el escenario y luego para moverte necesitas un tractor, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que le adoro a los héroes, tío, eso es una matanza, tío. Eso me mató a mí. Es una matanza, la verdad que sí, tío. A mí me cabreó mucho, tío. Yo me lo quise pasar porque yo es de Super Nintendo, si lo jugué, incluso lo alquilé. Ya saben, ese clásico, en Millennium. A ver, Millennium, la clave. El Sunset Riders y ese, fueron los dos que me alquilé un fin de semana. Pues triunfate, si te lo alquilate en Super Nintendo, triunfate porque alquilate dos buenos por. Sí, la verdad que sí, que parece que Super Nintendo hacía mejores de esos. Adaptaciones, que yo en inglés no, eso no, adaptaciones. Yo es que sí, adaptaciones, conversiones, lo que quieras. Adaptaciones, más bien conversiones. Adaptaciones son cuando las hacen en consolas de 8 bits, porque ya no pueden hacer una conversión. Ya lo que hacen es adaptarlo a lo que esa consola puede hacer. Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces, aquí, en verdad, podíamos decir también que fue una adaptación porque no llega a hacer, pero si te das cuenta, la jugabilidad la mantiene. Entonces, al mantener la jugabilidad, esto no es una adaptación, esto es un port, con recortes, pero es un port, una conversión. Y la velocidad, la velocidad del juego prácticamente es la misma. Vemos que las chicas que hay detrás ahí, agitando esas hierbas, que yo no sé lo que es, son más pequeñitas en Super Nintendo, el color de la ropa es más oscuro. Ya ves. Sí, la verdad que son cambios, pero que si te das cuenta son cambios en colores, porque la paleta de colores que tiene un arcade, jamás en la vida la va a tener una Super Nintendo. Y luego, volviendo a lo que estábamos hablando con el de Waller B y Mega Drive, yo lo que a mí me jodió mucho es que el Waller B de Mega Drive sea peor que el de Super Nintendo, cuando supuestamente la Mega Drive es un poco más rápida que la Super Nintendo. Y la paleta de colores es un poco más extensa. Y al final, el sonido es peor, la imagen es peor, yo no sé lo que hicieron ahí. La verdad que es que duele la cabeza, con el Waller B y la música y todo, yo me tuve que quitar, yo lo jugué en el emulador, claro, y tuve que quitarme los auriculares y vamos, y pasar de la música y pasar de todo. Y a una bazocia, a una bazocia. Yo creo que es que eso vino por las prisas, porque quisieron sacarlo. Pero no pasó lo mismo con el Street Fighter, que salió un año después que el de Super Nintendo, entonces se lo curraron bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero el Waller B lo sacaron al mismo tiempo que el de Super Nintendo y entonces por las prisas se dejaron el juego muy recortado, demasiado. Yo diría que no es un port de la consola, diría que es una adaptación del de Super Nintendo, o sea que se la han cargado. Y es una pena de que no hicieran una revisión de ese juego, porque eso ya es de por vida, ¿sabes? Es que parece un juego de Nintendo, tío, con la lentitud de Nintendo, tío. Sí, sí. ¿Para que sí? Sí, lo Sprite un poquito más grande, los gráficos de Super Nintendo me refiero, lo Sprite a los muñecos, gráficos más grandes, pero lo de atrás y la jugabilidad es que parece de una consola de 8 bits. Ya, pero estaba yo pensando, Juanlu, que estamos aquí con tu comparativa, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, ya estamos hablando del Waller, ¿eh? Sí, bueno, también estamos aquí un poquito de... Estaba lo ratito también. Que eso, que falta el Fijun, el Manolo partiéndolo, el José Faro, todo es la misma persona, ¿sabes lo que te quiere decir? Partiéndolo. Bueno, cuéntame aquí qué es lo que me habías dicho antes, qué pasaba. Ah, es verdad, que en este escenario, como si veis detrás están esas máquinas, ¿no? Pues este juego os podéis ir para atrás, ¿no? Hay un botón que si le dais os vais para atrás. En este escenario no se puede. En ese escenario no se puede, ¿sabes? Pues yo lo intentaba porque me estaba haciendo sal y... Y me voy de aquí, ¿sabes? Pues no, no me dejaba, ¿sabes lo que te digo? Claro, no te dejaba cambiar el plan y te ir más atrás de la pantalla. Este escenario, el de Axel, el del desodorante, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, 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 sí. Pues la verdad que me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a la película Akira. Sí, sí señor, la ciudad, sí señor. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí señor, sí señor. Me gustó muchísimo, ¿sabes? A ver, cantea mucho el ring, ¿no? Pero si tú le quitas lo que es, las cuerdas esas electrificadas y fuera un ring sin de eso, no sé. Sería, vamos, clavado tío, Akira tío, los edificios y todo, ¿sabes? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. La verdad que sí. Bueno, pues aquí vemos que este es el mostraco. El mostraco, digo, en el arcade porque es un bicharraco. En Super Nintendo se ve un poquito más delgadito, pero bueno. Sí, 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 así, de verdad. Sigue siendo un boxeador. Aquí vemos claramente que el Fatal Fury especial de Super Nintendo no pega tanto como el Fatal Fury 2 porque las fotos del boxeador, si nos damos cuenta, no son iguales. A excepción de la primera y la última, las fotos que se ven allí detrás. Y en las de Fatal Fury 2 eran iguales todas. Más grandes, más pequeñas, pero era la misma postura. Vemos que aquí le dieron un poquito de cambio. Pero claro, yo también te digo, como son imágenes fijas, pues supongo yo que les costaría menos. Sí, sí, claro. No es algo en movimiento, ¿sabes? Poner una foto más o cambiar cuatro fotos, ¿sabes? En vez de ponerla de una postura, creo que lo que pasa es que eso también tendrían sus prisas, sus rollos. Claro. Oles a España, que se le parece al malo de la jungla de cristal. Ahí estamos. Vamos a por Lorenzo Blood, que es a Lauren Blood, que es Lorenzo Sangre, en esa plaza de toros de Barcelona, que se ve allá atrás la capilla esa de Barcelona. Ya ves, cuando es allí en Barcelona, ya sabes. Ya ves, ya, ya, ya. Bueno, que yo estoy también totalmente de acuerdo con los de Barcelona. A mí esto me parece una barbaridad lo que le hacen a los pobres animales, ¿eh? Sí, sí, yo también. Eso es una vergüenza. Ahí vemos en Toriles, como pone Toriles. Sí, señor, claro. Lo único que el nombre de Laurence, tenían que haberle puesto Lorenzo, que en realidad se llama Lorenzo Sangre. Oye, no sé por qué pusieron en español Toriles y no pusieron el nombre español. Pero bueno, tampoco, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acostumbrados los españoles de que siempre nos tengan un poquillo, aunque nos metan, que nos tengan un poquillo marginados. Porque si os dais cuenta, en Electric Fighters se llama Vega, y Vega no es un nombre español. Es para que se llamara Arturo, o Jacinto, o Paco, o Manolo, ¿no? O Juan, o Joséfar, algo así. Hombre, yo sinceramente, a la hora de la verdad, es como la polémica que hubo con Resident Evil 4, con lo del tema de que eran un pueblo en España y hablaba pues como los sudamericanos, ¿no? Era como habla esa gente, ¿no? Y a mí la verdad que a la fría, fríamente, ¿sabes? Yo jugué al juego y a mí la verdad que ni me importó, ni pensaba que era España, ni a mí me dio prácticamente lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo eso según cada persona le da su importancia. Si se me llama Vega, yo ya estoy acostumbrado. Si a mí ya, Vega, para mí es el español de Street Fighter, ¿sabes? Este tío se llama Lauren, pues que se llame Lauren, ¿sabes lo que te digo? Ya ves tú que polla, claro. Pero que sí que lleva razón, lleva razón. Hay gente que esas cosas, a mí tampoco me gusta, pero bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero hay gente que es normal, que se cabree, que es totalmente lícito eso, ¿sabes lo que te digo? Qué escenario más guapo este también, ¿eh? Sí, ¿has visto cómo empieza abriéndose ahí las puertas estas japonesas? Sí, 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 sí. Y cómo se ve de fondo ahí ese dragón muy guapo, muy conseguido. Mira, aquí por ejemplo vemos el cambio de plano, que sí podemos ir hacia atrás. Se nos ha pasado decir que en el plano de Lauren no podemos hacer el cambio de plano, porque si no los toros nos envisten, tanto en el de consola como en el de arcade. Exactamente. Ahí está, pero aquí vemos que sí que hace el cambio de plano perfectamente, delante a atrás. El Jizz este que ya sabéis por la historia es un pedazo de cabestro. Y ahí estamos que lo hemos partido, ¿no? Bien señal, bien partido. Es que estaba mirando el escenario, ¿sabes? Mirando cómo se mueve el rollo de allí. Sí, me he dado cuenta de una cosa que no me había dado cuenta. Y mira que he jugado el juego mucho tiempo, y me he dado cuenta ahora. Que es que estamos jugando con Jizz. Claro, Jizz Hogwarts es americano. Estamos jugando con Jizz en una ciudad de Japón, pero las banderas americanas están. Y sin embargo, en el mapa vemos que estamos en América. O sea que supuestamente se ve que en América se ha hecho su propio edificio japonés. Claro, claro. ¿Ves las banderas ahí de americana y demás? Hay 3 y 3 en cada lado. La verdad que aquí sí se nota bastante, al menos lo noto yo bastante en el de Super Nintendo. La liposucción que tiene en el de Super Nintendo. En el otro se ve ahí topetado, ¿no? Top cuadrado, que se le parece a Bindiaset, pero con pelo rubio. ¿Sabes? Y si veis en Super Nintendo, pues bueno, el personaje pues... Aparte de hacerme un perfect... Ahí está, que perfecto. Que aparte lo dice, lo dice, lo dice. Ahí está. Una de las cosas que en el 2 creo que no lo dice. Cuando te haces un perfect no lo dice. Aquí sí lo dice. No, no, no. Ahí está. Y aparte el escenario, pues como veis, un poquito menos definido. Pero que prácticamente que... A ver, si tú no tenías una Neo Geo o no tenías dinero para ir a dejarte los cuartos a jugar a la recreativa. Pues, coño, en una Super Nintendo te sentías... No decías que era el juego de la máquina, sino que tenías el juego de la máquina, pero un pelín recortado. Sí, no. Lo bueno que lo tenía. Y ahí aprendías las técnicas, aprendías a jugar. Aunque luego la dificultad en el arcade fuera diferente. Pero tú no ibas... En realidad, si tú entrenabas en tu casa... Sí, era para echar una máquina, porque también, claro, para pasarte al final de la máquina. Pero en realidad entrenábamos para jugar con más gente. Entonces tú, cuando ya llegabas allí, si tú tenías el juego en tu casa, las técnicas y demás las sabías. No sabías lo que te iba a hacer el otro, porque eso es impredecible lo que el otro te puede hacer. Pero tú ya ibas entrenado. Entonces, quieras que no... Ahí pasa como con el Street Fighter. Si tú tenías el Street Fighter en tu casa, pues cuando llegabas el rey del salón arcade, pues que eras el amo. Y ahora, mira, ahora mismo que estoy viendo en el escenario del jefe final, ¿no? Que se veía la tormenta, ¿no? Pues aquí también va a venir tormenta. ¿Sabes lo que te digo? Ahí vemos lo mismo, ¿sabes? Aquí en esto pasa igual. Ahí vemos el jefe final en el arcade y lo vemos en Super Nintendo y vemos que el personaje está mucho más delgado, un poquitín más... Un pelín más pequeñito, ¿no? Pero bueno, pero que eso, que... Que ahí lo vemos. Que básicamente el escenario, pues... Pues la verdad, se nota bastante, porque se nota que al ser el último escenario del juego, pues... El de Fatal Fury Especial es uno de los escenarios que creo que mejor están hechos, para mí, ¿eh? Este... Están mucho más cuidados que ninguno. En las columnas de allí, como se ven los relámpagos... Y si te das cuenta de una cosa, los músicos ya se ven más definidos. Y las dos columnas que hay aquí delante tienen sus gárgolas, que en el Fatal Fury 2 no están las gárgolas. Y bueno, también comentar, bueno, ya estamos viendo el final del arcade, pero bueno, también comentar que hemos visto al principio de peleas contra Krause, se ve toda la cúpula, en el Fatal Fury también. Pero, como yo he puesto el último combate que tú echates, entonces no sale la cúpula, pero bueno. Bueno, y aquí vemos el final, que es gracioso, que en el Fatal Fury 2 no hacen gracia, salen peleando. Y aquí lo que hacen es haciendo gracia. Vamos a ver, ahora mismo, mira, mira. Salen haciendo tontería, que está muy bien. Eso pasa en todos los especiales, que en el Real Bot, Fatal Fury 2 especial, también salen haciendo tontería. Se ve que hay un aliciente que metieron ahí. Sí, está gracioso, está gracioso. Bueno, aquí vemos que el edad se le salta la dentadura a Yubey también. A Yubey, a llamada perdida. Tiene cosas graciosas. Mira ahí, Artán Furrué, cómo se saca brillo. Y la Carba le pone la gorra, es la clave. Ya, verdad. Es la clave. Y ahí, ¿qué ha pasado ahí? Se han quedado ahí. Hostia, que ha ido a darle un beso en la Carba, ¿no has visto? Sí, señor. A verte, ¿qué pasa aquí? Este está comiendo y dice... Y me deja a mí, hombre, le ha tirado algo ahí al bear. A la boca. Y ya acaba. Bueno, deciros que cuando sale el final, habéis visto que sale como en un... Va diciendo, Richard, dame de comer, que no sé qué. Una historia. Y aquí se ve toda la peña reunida. Y moviéndose, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Moviéndose. Como diciendo, venga, vamos a echarle otra vez. Animándote. Bueno, pues aquí está el de Super Nintendo, que si os fijáis, pues bueno, es más pequeño. El Terry se ve más pequeño. Básicamente es lo mismo, esto es lo mismo. Aquí vemos la foto que es muchísimo más pequeña. Es como ahí, como, ala, un folio puesto ahí, un dibujo. Y no, no, no habla, pero bueno. Exactamente. Y bueno, y aquí vemos los créditos. Decir de que me lo pasé en el nivel 1, ¿vale? Porque soy muy malo. Y yo no sé si en un nivel más avanzado, pues a lo mejor saldrá alguna cosa parecida a lo que ha salido en Neo Geo. No lo sé, Juanlu. Tú que lo has jugado en un nivel más avanzado. No sé si tú sabrás eso. La verdad que no recuerdo, pero yo creo que sí, que salen también haciendo cosas. No recuerdo, no recuerdo porque Fatal Fury 2, yo le he metido... Para el de Super Nintendo, le he metido para esta comparativa, pero le metí en el nivel 1 para pasármelo rápido. Pues simplemente por ver... Lo que hice yo, lo que hice yo. Exactamente, lo que hice yo. Por ver cuatro diferencias, pero que no quita de que haya un gameplay en el que se comente. Ah, bueno. Eso estaría guapo, eso estaría guapo. Y si pudiera ser que lo comentáramos los dos, estaría muy bien. Ojalá. Y ojalá se pudieran los tres. El Face también que estuviera por ahí. Claro, claro, claro. Que sería una cosilla bastante chula. Claro, yo te he dicho a ti, porque claro, tú tienes internet igual que yo. Claro, claro. Con Josefa va a ser más complicado, porque ya lo intentamos una vez. Intentamos poner dos micrófonos con dos auriculares, pero que va... Si funcionaba un micrófono y un auricular y el otro no funcionaba, y era complicado. La verdad que era complicado, pero bueno, no quita de que venga aquí a casa fin de semana, cuando ya tenga yo todo esto bien averiguado, y que intentemos hacer algo, que te pegamos una llamada y que hagamos algo. Eso, si la cuestión es que se pueda, sabes lo que te digo, y mientras que se pueda, pues estará muy bien, como hasta hoy. La verdad que yo me lo he pasado muy bien. Que al final hemos estado hablando hasta de más cosas que del propio juego, la verdad. Hombre, es que ha sido una comparativa con argumentos. Exactamente, muy bien dicho. Es que es lo suyo, es lo suyo, para que no se haga aburrido hablar de más cosas, y documentar un poquito, y todas esas cosas está bien. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que es un juego totalmente... A ver, a mí me gusta más el Fatal Fury 2, no lo entiendo. A ver, pero me gusta más el Fatal Fury 2, ¿sabes? Porque es como cuando el Street Fighter 2, Turbo, o cualquiera, te entra por el ojo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Esta especie está muy bien, porque tiene muchos más personajes, los escenarios están muchísimo mejor, ¿sabes? Pues coño, pues están mucho mejor. Pero, no sé, el 2 me gusta mucho, la verdad. La verdad que sí. Y en el tema de portadas, ¿qué me dice? ¿Has visto las portadas? La verdad es que sí, ¿sabes? Pero te digo una cosa, yo ahora mismo, ahora claro, no lo puedes ver, pero ya la verás, la que tengo puesta de fondo de escritorio, que es la de Fatal Fury 2, que se ve aquí el personal, ¿sabes lo que te quiero decir? Que está guapísima, una de las... Vamos, le gusta a Alicia y todo, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Está chulísima, un portadón. Bueno, ahí también hay que comentaros que hay dos portadas, como en casi todos los juegos. Bueno, en algunos juegos hay tres portadas, porque están la japonesa, la americana y la europea. Las americanas suelen ser todas una patata, porque suelen ser cosas que no salen en el juego, la foto. Las japonesas sí son mayormente de los animes, son fotos de los animes, y las europeas pues son las típicas fotos del juego, pero que los ves que no se les ven las facciones de la cara, igual que son en el juego. Yo personalmente a mí me gustan más, estoy hablando de las de consola, de las de consola de 16 bits, de las de Super Nintendo y Mega Drive. Yo personalmente a mí me gustan más las de anime. A mí también. Me gustan más las de anime. Pero luego en las de Neo Geo me gustan más las reales, porque sí se ve que son ellos, ahí ya sí se ve que son ellos, entonces esas portadas son la clave. Son la clave. Y no quita, no quita de que, como ya he comentado, que algún día me los pille. Esos juegos... La verdad. Y no quita de que me las pille y que las portadas que le haga, si no vienen con cajetas, van a ser las de anime, las japonesas. Sí, la verdad que te voy a comentar, Juanlo, hemos tenido un problemilla de sonido, ¿vale? Porque no sé qué ha pasado, se ha entrecortado cuando estabas diciendo el final de la portada. Y yo creo que lo suyo sería que lo fuéramos dejando, porque es que a ver si se va a fastidiar el audio, porque yo creo que ha quedado muy bien. Sí, ha quedado. Sí, ha quedado. Ha quedado perfecta. Ha quedado perfecta. Y te digo, un 10 como siempre. A mí no me ha quedado perfecta, no. Ha quedado perfecta. Bueno, sí, pero tú sabes, tú sabes lo que te quiero decir. Y que nada, que ojalá, ojalá pudiéramos hacer más cosas y con el Feijun también. Hombre, con el Jafar. Con el Jafar. Con el Jafar. Con el Jafar y sabe lo que te quiero decir y ojalá que sí. Así que pues nada, yo desde aquí ya te digo que me lo he pasado muy bien y que eso, que es un juegazo recomendado al 100%. Yo me lo he pasado también muy bien. Pensábamos que, porque yo lo pensaba y tú de hecho me lo dijiste, que iba a llegar el momento en que no íbamos a saber lo que hablas, de que vale, porque ha sido una cosa así de improvista que la hemos hecho, pero la verdad que ha estado muy bien. De hecho el gameplay dura 35 minutos, lo que es la comparativa. Y llevamos 45. Llevamos aquí un tiempazo bastante guay, ha estado muy bien. Y nada, lo he dicho tío, que encantado de haber hecho esta comparativa contigo. Me he hecho un rato de charla, que ya que no nos podemos ver, por lo menos que nos escuchemos. Sí, 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 sí. De hecho, ahí está, ¿sabes? Por eso nos hacemos nuestro gameplay, por eso nuestros videoblogs, nuestros rollos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues para, en nuestra manera, nuestro hobby, ¿sabes? Y aparte aprovechas y hasta hacerle cuentas cosas a tu amigo, ¿sabes? El problema es ese, que el Fijun pues no tiene internet y entonces pues es un rollo, ¿sabes? Pero bueno, ya. Pero bueno, a ver si ojalá se solucione. Sí, algún día haremos algo así guay, sin problema. Bueno, pues nada Juanlu, pues es que lo he dicho tío, que es un placer y ya está, aquí lo dejamos, ¿vale? Hombre, el placer ha sido mío de tener esta comparativa. Venga, gracias Juanlu. Bueno, señor Daku, nos vemos, esperemos en próximos gameplays o en próximas comparativas y si nos vemos en persona, mejor que mejor. Muy bien, igualmente. ¿Vale? Dale un beso a tu mujer, un besazo a tu niña, como siempre tú sabes que eso es así, sale del alma, que no sale de la boca, sale del alma. Y un abrazo que no te lo puedo dar, pues te lo doy virtualmente. Y a la Olga, y a la Olga también, también dale besico y abrazo, ¿vale? Yo se lo daré, y de hecho, de hecho sé que lo va a decir, pero te voy a cortar para que no lo diga, lo voy a decir yo. En cuanto vea al Facebook le voy a dar un abrazo de tu parte. Ahí, ahí. Que sé yo, que sé yo hombre, que sé yo que es un amigo tuyo y que lo ha echado de menos, es normal tío. Sí, bastante, bastante. Pues yo se lo daré de tu parte. Y a ti también, a ti también, ¿eh? Y sí, yo ya, yo ya me lo he dado yo mismo. Hombre, yo mismo como que me lo has dado tú. Ahí, ahí. Bueno, pues señor Daco, que encantado. Y que ojalá nos veamos la próxima. Venga, o venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vale, ahí partiéndolo, sí señor. Y el señor Daco también, The Golden Game. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno chicos, pues ahora vamos a pasar al trucazo que os decíamos. El trucazo es el siguiente. Da igual que sea juego japonés, como que sea americano, como que sea PAL. Si hacemos esta secuencia con el mando. Ya estáis viendo. Y pulsamos el botón X. Veréis que el título, tanto del juego japonés, como americano, como PAL. Se pone azul. Y el truco no es este, el que se ponga azul. El que se ponga azul es porque no habrá salido bien el truco. Y obtendremos al jugador Ryu Sakazaki, The Art of Fighting. Un triunfo hace. Bueno, espero que os haya gustado este programa. Más que un programa esta comparativa. Y nada. Dar un saludo y un abrazo a mis compañeros Daco y Fei-Hun. De The Golden Game. Un abrazo. ¡Gracias!